El siguiente video es patrocinado por Dr.Auto, orgulloso patrocinador de Cigualtree. ¡Primer lugar! ¡Eso es todo! King, ¿cuántos goles va a meter México en este Mundial? Cuéntale, cuéntale, mi King. Y me quito los zapatos, si quieres, contamos igual acá. ¡Más, más! Necesitas más, King. Más. Veinticuatro goles. ¡Eso es todo! Con todo, King, este Mundial es nuestro. Y la afición mexicana, ¿en qué lugar va a estar ocupada en este Mundial? ¿Qué puesto lo se puede ocupar? La número uno. Mándale toda tu buena vibra a toda la afición. Ese fuerza de guerrero que tienes, mi querido King King. Y digo, King, King King es este yo. Pero King es mi carnal. Y aquí estamos. Somos Igualtree. Recuerda el Mundial por la tele, ¿no? Nadie no la cuenta. Te queremos, King. Te queremos.